¡Más fuerte! Que el sol se está mirando mucho antes, pero que querían pensarlo. Voy viajando, como de todo el mundo, a climas más cariños. Aquí se va, la suerte ya está echada y no se ve de nada. Y si no quiera arrancar hasta el salón. ¡Más fuerte! 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 ¡Más fuerte!